Puede ser que me pierda entre mil Pero soy tu enemigo, soy el odio mortal Soy la necesidad de esta era que empieza a parir Porque lloro este jueves de mayo incompleto Buenos Aires, sus lutos, sus huesos ¿Qué más va a desaparecer? ¿Qué más crees que puedes quitar? Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Que solo el dolor me devuelve a la vida Unos ojos me hablaron en la oscuridad De unos gritos tan sordos Una cárcel, una multitud, un montón De montones que viene a por ti ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes reír? ¿Cómo es que no te tiemblan las manos? Si ya me has robado la voz Y el futuro que nunca sentí Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Que solo el dolor me devuelve a la vida Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Corta mi historia y mis sueños Que voy al lugar de la gente sin dueño Y al final volveré Y al final volveré convertida en la sangre Que hierve otra vez Al final seré revolución Dentro de tu silencio vivo Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Que solo el dolor me devuelve a la vida Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Corta mi historia y mis sueños Que voy al lugar de la gente sin dueño Pon una bala en mi frente Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Que solo el dolor me devuelve a la vida Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Verás que no tengo ningún miedo a la muerte Vuelve, te sale mi herida Verás que no tengo Palazzo a la muerte Producido Price Vuelve, te sale mi herida